Aquí hay que poner cañones. No. Yo pongo la tenencia. ¿Pero por qué? Valillo, ¿te puedo decir algo? Dímelo, ¿qué pasa? Hay una enfermedad que el pito se te pone muy gordo y se llama valitis. Y cada vez que leo valillo me acuerdo de la valitis. Pero ya que eso era priatismo, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, lleváis unos pavos que tienen ojos que parece que llevan haciendo un link-click de ese año. ¡Bumadísimo! ¿Qué estás hablando, tío? ¿Qué ha dicho? No sé, déjale. Tienes a toda la tropa y le dejas aquí para ponerte unos nodos con un camión de tropa, tío. ¡Tú, ve, Carl! Vamos a buscarlo. ¡Laparro! ¡Eso es! ¿Quieres que me baje, Carl? Aquí, aquí, aquí por el sitio, Carl. Ahora, volvemos. Mira por aquí un camión, ¿eh? ¿A dónde? Por aquí lo he visto. ¡Míralo, míralo! ¡Va para ti, Keko! Ah, sí. Tío, súper bajo. Revientalo. Creo que lo veo, tío. No se han fichado este Gary, ¿eh? Ni Reyes. Lo tengo. Y no sé ni cómo he muerto. Es que la... Está ahí, tío. Está ahí tirado en el solo. Si lo veo, es de aquí. No, atrás se puso este comandante. Ya se lo encargo. Es un sniper, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo mataron, lo mataron. Ahí otro. Está disparando a la huelga. No, estaba allá y lo mataron. Está ahí. Ah, Keko, Keko, no me carga donde está apoyado. Y parece que está ahí apoyado en la nada. La marca del tanque es fiable. La Casa María la destroza. ¡Oh, y he hecho ahí patata! ¡Mierda! Vale, estoy viendo los... O sea, acabo de ver el tiro. Tiene que estar como en dirección 309. A ver, espérate. Miro con los binoculores. ¡Mierda! Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Hostia, no se ha visto, ¿eh? Nos va a revertir. Dale, dale. ¡No! ¡No le doy! Sube un poco. Buena, buena, buena. Se va para atrás. Pero le veo. Le doy la torreta, ¿eh? No... ¿O no? Igual. Ah, ya se me ha ido de la línea. Capturamos un punto. Igual espérate, porque tenemos que avanzar el cañón. Vale, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde aquí no, no. O sea, si queremos seguir haciendo daño. Tocamos. Mira, sí, aquí todavía podemos hacer daño contra la infantería. A ver si aparece algún tanque. A ver. ¿Esto? Veo tanque, veo tanque. Te recargo. A ver si veo el tanque otra vez, tío. Mira, ha hecho dispara. Disparón, eso. Ahí. Necesito que dispara ahí. Bueno. Está subiendo un tanque por la carretera. ¿Lo puedes pinguear? Pinalo, pinalo. Sí, por ahí. A ver. Por ahí irá. No. No, no, no. Tienes marca de Garrison y marca de... ¿Dónde? No, en los molinos. Sí, que hay gente en los molinos, ¿eh? Sí, se acaban de decir que hay un tanque ahí. Me voy a acercar, a ver si lo veo. Ya he volvido. Pégame un tiro y me pongo de AT y que se ponga otro de supo. Vale. Era el servidor 1, ¿verdad? Pero mátame, ¿eh? No me dejes ese tío aquí como un perro. Vale, cárgame, ¿eh? Hay un camión de... Vaya, vayan a ciegas mientras tanto y... Ya llego. Pies. Venga, 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 infantaría ahí. Aquí. Voy. Sí. No, no sé si lo he dado. Vale, vale. Veo el fogonazo, ¿eh? Creo que lo vamos a tener. Sigue, sigue. No te dejas, me. Infantería acá. Vale, sí, lo tenemos ahí. Sigue, 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 sigue. Quieto. Me. Izquierda. Para. Hay uno acá. ¿Hay acá dónde poner uno a pie ahí? Un poco para la izquierda. No hay. Quieto, quieto, quieto. Impacto. Ha dado la chapa. Se me ha dado la chapa. Impacto. Gary en mi ping, quitando Gary. Impacto. ¿Cuánto hay que meterle? Gary fuera. Dale, dale. No, 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 no. No dejaré que ver. No dejaré que ver. No dejaré que ver. No sumis, tío. No hay nodos. No hay nodos. Carga, recarga, recarga, recarga. Oh. Recoché. ¿Le podés pedir un camión de sumis para darlo? Recoché. Nos está disparando. Espera. Eh, ¿a dónde lo quieres? Da igual, me da igual la choco. El de la izquierda corre el mismo. Agua petao. Nosotros. No sé si, eh. Pero no sé si a ellos, porque le metí una última, eh. No, no. Como no, tío. Nos puede dar un... Veo el tanque, tío. Su puta madre. ¿Lo ves, tío? Ahí. Es un mierda tanque. Veo. 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 Venga, yo creo que le llegamos ahora. Dentro. Dentro. No lo localizo. Pineadmelo. Carl está fuera de... ¿Qué esco lo ves? Estoy cargando. Se desplega. Espera, me tengo que curar. ¡Ah! Carga. Acá. Acá. Hay un tanque acá. Vale, vale. Ese, ese. ¿Marca exacta? Marca ligero. Hay humo. No lo vemos, eh. Escucho. Sí, sí, sí. Ni suena tampoco. Se la acaban de faunar, ¿no? No. Hay humo negro saliendo ahí. Sí, sí. Eso. Ahí ha explotado algo. ¡Dios! Le metí en la cabeza. Vale. Veo una trinchera. ¡Holo! Por la marca del tanque. Me disparan. ¿Marca del tanque qué? No, por la marca que puse de tanque. ¡Camión, camión! ¡Para, para, 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 para! ¿Me queda corto? Sí. Y me ha desaparecido el camión. What? ¿Lo ves, caral? Eh, allá. ¡Ping exacto! No, le pegaste a la piedra. Va uno. Chapa. Es una chapa, ahí. La explotó. Borro la ahí, fin. Va a parar la zona de molinos, creo. Eh, o está en movimiento, ya no lo veo, eh, caral. Sí, está en movimiento. Está saliendo de... No, no, no sé qué. Mira, ahí hay otro también. Pues sí, este es... Ah, no, ese ya te destruyó. O sea, si me he cargado yo antes. Pues el tanque fantasma que tú dices, yo no... No. Veo nodos, sí, pero es que yo ahora mismo veo plastilina ahí. Bueno, si quieres disparar... Mira, pues la has destruido, tío. No. Ah, pues ha explotado, tío. No sé quién la se la ha cargado. Ha aparecido uno, ha aparecido uno. Keiko, what the fuck. No me carga la burbuja. Me están disparando. Un cañón. Acabo de ver humo por aquí. Acabo de ver disparos por la derecha, eh. Sí, 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 gírame, gírame derecha. Sí. He visto humo. Está disparando casi desde la HQ. Sí. A ver, para. Vale, lo veo. Es un BM-10. Gírame derecha. Derecha. ¿Le carga? Se me ha colocado detrás de la casa, ¿verdad? Sí, está detrás de la casa. Ah, no, no, no. Gilipollas. Oye. Impacto uno. Hostia, me disparan a mí, coño. Disparo yo y me disparan a mí. Desde atrás, desde atrás. ¿Desde atrás? Sí. Ahí, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, actualice el OPI para que puedas aparecer gol. Joder, bien. Desde mi izquierda. Desde mi izquierda. Es una Raycon. Salgo en el gar y... Y miro a ver si les pillo el OPI por el borde del mapa. Eh, no. Ese tío me acaba de disparar frontal, ¿eh? ¿Muerto? No, me mató a otro. Es que tenemos una patrulla delante. Me cambió de suporto. Se me está cargando la textura. Hay infantería por allá. Están detrás de los maderos. ¿De estos? Sí, 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 sí. Han salido corriendo hacia las casas, ¿eh? Cuidado. No me ha salido nada. Muerto a uno por acá. Yo veo gente por ahí. Pero... Pero lo que es cerca, no. Vale, veo otro tanque. Veo tanque. Veo tanque. Que me recargue. Voy. Venga, voy, voy. Vas tú. Sí, sí. Rápido. Rápido. Hostia, vuelve retieso. Eliminado. Buena. Un IS. Uf. Veo otro. Hay una puta infantería, vuelve. Coño, no me deja apoyar esta mierda. A ver. Ahí. Un pick. Un impacto. Le estaban poniendo sacho en las tanques, ¿eh? Otro impacto. Otro impacto. ¿Cuántos hay que dar? Joder, qué duro es ese, tío. Fuera. Bueno. Que creo que le he estado dando en las cadenas. Un cañón, tío. Eso es un cañón. Lo que el postre. Esto no sé si es un cañón o un punto. Vale, se mueve. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. No, no estoy moviendo. Muévete a la derecha, mueve a la derecha, mueve a la derecha. Derecha, tú otra derecha. Bot, el cañón es aliado. Un impacto. Destruido. Está destruido. ¿Has visto lo que ha dicho el Iván Moreno? Tanque. Los tenemos detrás. Hostia, cuántos aviones, tú. ¿Qué pasa aquí? ¿Y este combate aéreo? ¿What? Sí, pero no sé a qué dispara, porque... No, yo no veo nada, la verdad. Es que estáis claro, lo que significa. ¿Tienen infantería por acá? Estamos tomando defensa, eh. ¿Ese es un Garrison? ¿O es... Son texturas? ¿El qué? Bueno, puta, ya. Puede que fuera un Garrison y por eso ha tirado ahí el ataque de precisión, para cargarse el que lo estuviese quitando. Sí, sí, sí. Han tirado ahí humo. ¿El qué? Un... Disparo de tanque. Yo he disparado cerca tuya, eh. Sí, sí, sí. Eso venía ella. Vale, echando un ojo. Están atentos a esa marca. Bueno, avanza nuestra Pantera como si fuera... Como estamos quitando los tanques, se estará chinando. Vale, atentos a esa marca de ataque, si pueden... Mirar. Pichi, pero ya te he aceptado. No, no me dejas entrar. El internet de las canarias... Ahí veo algo, tío. Eso no sé si es un cañón o qué polla es. Eh, tanque, 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 tanque. ¡Quieto, quieto! Carl, va hacia ti. Solo le veo la antena, eh. Pues es nuestro. Están tomando la aldea, eh. Es nuestro. Es un reconcillo, ¿no? De mierda. Sí, sí, sí. Eh, píñamelo. ¡Uy! Carl, si estás en medio, coño. Mira a ver ahora, Carl. Estamos sin Gary en defensa. Escuchéis, escuchéis, paró la... Eh, ¿qué han destruido? ¿El Pantera nuestro? No. Sí. No, no, no. Han destruido ni ese. ¿No? No, no, no. Han destruido nuestro Pantera. Vale, vale, veo el fogonazo. Derecha, derecha. Casa amarilla, casa amarilla. Está ahí. Quieto. Necesito que vuelva a disparar. A ver, se los marco. He visto el fogonazo por un segundo, pero al meterle zoom, lo he perdido. Dios mío. Acá, acá no, pinea, pijo. Ahí está. Bueno, nos ha visto, eh. Nos ha visto. O sea, claro que nos ha visto, su puta madre. No, no, nos revienta. Bueno, vamos a volver a montarlo en el mismo lado que ese sitio está crema. Y además, al estar roto, se lían. ¿Hacia nosotros? Es un T-34. No. Sí, 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 sí. Le tiro un ataque de precisión. Lo revientará. ¿O no? No, no parece que lo haya revientado. No, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está muy dañado. Está ahí esperando enfrente. Pero ¿y el de la casa amarilla? Espera, espera. Tengo dos, eh. El que le estoy pingando está estático. Voy, voy. Es que tenemos dos. Pínamelo otra vez. Quiento, quiento, quiento. Es que tengo uno. Vamos a ver. Tengo uno en casa amarilla. Y tengo un... Vale, vale. De casa amarilla lo veo. He fallado. Copi fuera. Lo van a reparar. Es que está muy metido. ¿Y el otro que está más a la izquierda? Disparen al que está más a la izquierda. Que es ese estático. Es imposible, tío. Es imposible. O sea, el que está metido en la casa está metido en un corralito y impacta todo contra la pared. Vale. El oro vuelve porque es todo peligro. ¿Defensa? ¿Defensa cuando estamos capturando? Delante se han fundido uno a pie. Delante, ¿cuánto? Eh, se pingueó aquí. O sea, al lado. Sale tanque. Un impacto. Capaz. Ya no sé a dónde ha ido. Uy, que veo los tres cañones ahí. Uno se ha llevado, ¿eh? El de la que se amarilla ni puta idea. Y los demás tanques no tengo información, ¿eh? ¡Girante! ¡Ya, ya, ya! ¡Pum! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Muerto! Está avanzando otro. ¡Qué coño! ¡Qué cabrón! Vale, veo el tanque. Un IS. O más. Más que estoy solo. Me recargo yo solo. Más arriba, más arriba. Vale, ya, claro. No te jodes. Va a salir, va a salir acá. Por mí. Impacto. Buena, buena. Creo que un IS, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo perdió. ¡Hijo de puta! Impacto. Voy. Ya lo he perdido detrás de las casas, tío. No, 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 no. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es un IS. Ahí también hay un cañón disparando. O tanque. Quita, 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 quita. Quita, quita, quita. Está por ahí. Ven, KO3, tío. No sé ni dónde. Estará reparando en el HQ central, ¿eh? Vale, vale. Veo el IS, veo el IS. Vale. Sí. ¿También te he tratado de una casa o cosa mía? Loco. No suena, chapa. ¿Estático o qué? El tanque. Una polla como una oña me va a decir a mí. Si se ha movido y se me ha ocultado detrás de una casa. Está disparando por detrás de la casa. Sí, 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 está. Es la marca que yo les pose. ¿Rombito vacío cuál era? Eh, camión. Pues sí, expectante. Un camión tenés. He escuchado chapa y no se lo puedo. Eso sería un camión. Vale, vale, veo el IS. Un impacto. Tira a mi izquierda cuando pueda. No están tirando de nada. Nada. Es mucho por culo estamos dando aquí, eh. Míralo, 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 míralo. Míralo, aquí, aquí, aquí. ¿Lo veis o no? Sí, pero voy con el lanzallamas. Sí, ya. A mí. ¿Cómo que con el lanzallamas? Ya. Coño, qué malo soy, tío. Sí, vuelve así vas a llegar. Creo que le he matado. Sí, ya creo que se ha muerto. No, 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 apoya muerto. Ahora. Sí, no me va a dar tiempo ni a construir este último. Tampoco tantos, eh. No. El IS se me ha ido. Pero ya, ya, GG. Sí, ya, GG. S.I.S. Putado. Bueno. Siete vehículos destruidos. Bueno, está mal, siete vehículos.